Hola de nuevo, hoy vamos a hacer este pequeño proyecto donde usamos un API del clima y tenemos como inputs el nombre de la ciudad y el nombre del país por ejemplo aquí hacemos una prueba por ejemplo ahorita hemos buscado el clima de Bogotá si ponemos Lima y ponemos Perú le damos a Get Weather nos muestra el clima de Perú vamos a hacer otra prueba por ejemplo Madrid España le damos a Get Weather y nos muestra la temperatura actual el máximo y el mínimo también un icono entonces aparte de eso si enviamos un campo si no añadimos nada en el campo tenemos la validación eso, en esta parte vamos a usar las funciones como siempre como hacer los Action Listeners vamos a usar el Dump y también vamos a usar el Fetch API promesas, como resolverlas las validaciones para la práctica vamos a hacer el API de Open Weather entonces una vez dentro de la página nos vamos a la opción de API aquí tienen varios servicios relacionados con el clima el que vamos a usar es este primero el current weather data nos vamos a suscribir vamos a seleccionar el plan free Get API ahora aquí hay que llenar los datos y le damos a Credit Account una vez llenado los datos nos va a llegar un email para la verificación entonces una vez que le des a verificar le das clic a verificar entonces te vuelve a llegar otro mensaje en el cual te envían directamente el API Key el cual vamos a usar para para los endpoints para los distintos endpoints que nos ofrece entonces una vez que ya tengamos el API Key nos vamos al API Dock ahora aquí está toda la Dock de este servicio que es el current weather data aquí por ejemplo nos muestra el primer endpoint donde podemos usar la latitud y la longitud incluido el API Key para cualquier petición en este caso este es un Get para todas las peticiones de de este API nos pide el API Key entonces esto es necesario que nos registremos por ejemplo aquí podemos directamente hacer la consulta con el City Name o el City Name, el Estado y el Country eso sería ahora vamos a empezar con el código lo primero tenemos aquí el markup ya tenemos hecho ya tenemos hecho el form que tenemos aquí solamente todo el HTML ahora aquí están los estilos y aquí está el custom el custom que está vacío por el momento entonces lo que vamos a hacer vamos a empezar con el JavaScript como siempre ahora comenzamos con los selectores primero primero el result vamos a hacer el selector del result en este caso el result es es este div donde se va a mostrar donde se va a mostrar todo donde se va a mostrar la temperatura por ejemplo esto es un ejemplo de clima en Bogotá 28 máximo mínimo el cual muestra aquí entonces esto es vamos el div el wrapper el wrapper principal de eso entonces document. querySelector de la clase de la clase result listo ahora esto vamos a duplicar ahora lo que necesitamos otro es el form vamos a crear un selector del form que tiene la clase get weather aquí falta un punto listo ahora el siguiente selector va a ser los inputs por ejemplo este input es el donde vamos a agregar donde vamos a introducir la ciudad simplemente es un ID con es un ID que se llama city y esto se va a llamar name city ahora el otro selector que va a ser name country que es el select listo ya tenemos el city y el country perfecto ahora ahora lo que necesitamos es la acción de este form entonces aquí tiene el select el primer input el select y el input de tipo submit el cual va va a ejecutar cuando cuando se dé a enviar perfecto entonces lo que vamos a hacer es el selector del form vamos a añadir una db en listener en este caso con submit coma aquí lo vamos a resolver con otro function el cual va a recibir un evento listo ahora una vez dentro aquí lo que vamos a hacer es primeramente vamos a imprimir el log vamos a hacer un log del name city pero esto solamente es el selector nosotros lo que queremos es el el value guardamos le damos a get weather vamos a escribir por ejemplo bogotá weather y como podemos ver no nos imprime nada y al darle a get weather trata de recargar la página entonces para eso debemos usar el event punto prevent default el cual elimina la funcionalidad por defecto que tiene el submit o sea este submit trata de redirigir el action o sea trata de hacer el action que tiene el form si aquí hay una url va a tratar de redirigir directamente a esta url pero cuando usamos el prevent default ya no hace esa función ahora refrescamos y vamos a escribir bogotá damos a get weather y por ejemplo ya no trata de recargar la página ahora está recuperando el input y lo está mostrando perfecto ahora una vez que tenemos esto vamos a probar si se está recuperando correctamente el otro valor del el country guardamos refrescamos entonces aquí ponemos bogotá y vamos a poner Colombia y aquí nos bota automáticamente el el código del del país en este caso como es Colombia CO2 esto ahorita lo vamos a ver que es necesario para el endpoint perfecto pero ya tenemos los dos casos ahora lo que vamos a hacer es validar estos dos estos dos inputs entonces para eso vamos a hacer una condición if donde donde vamos a preguntar si name city si el valor de name city es igual a vacío o el valor de country el valor de country es vacío si uno de los dos es vacío entonces vamos a llamar a la función o la función que vamos a mostrar que va a ser show error show error le mandamos como parámetro un mensaje donde va a decir ambos campos son obligatorios ahora vamos a probar esto vamos a crear primero la función aquí función show error que va a recibir un mensaje listo ahora lo que vamos a hacer es primero vamos aquí a hacer un lock para ver que entra listo vamos a comentar esto guardamos y refrescamos vamos a tratar de enviar y nos muestra el mensaje ambos campos son obligatorios entonces si llenamos aquí los datos ya no nos muestra ningún mensaje perfecto entonces ahora lo que vamos a hacer es mostrar debajo del botón un mensaje donde diga ambos campos son obligatorios perfecto para esto lo que vamos a hacer es primero creamos creamos un tag vamos a crear un tag que lo vamos a guardar en alert alert va a ser igual document punto create element que elemento vamos a crear un p perfecto vamos a crear un p al cual a este p alert vamos a añadir un classlist punto add vamos a añadir una clase el cual le va a dar los estilos alert message añadimos esta clase para que le de los estilos que se muestre más que todo la fuente el tamaño de la fuente y que sea de color rojo perfecto ahora al alert message al alert vamos a darle el valor con el atributo innerhtml va a ser igual a message listo punto y coma ya lo hemos añadido o sea al tag al tag de tipo p ya lo hemos añadido el mensaje ahora lo que vamos a hacer es a este selector de tipo form al form vamos a añadirlo o sea vamos a añadir como un hijo lo añadimos con un hijo append child el tag alert listo punto y coma guardamos refrescamos ahora vamos a intentar sin llenar los campos darle a get weather entonces nos imprime llenamos solamente un campo nos sigue imprimiendo y si llenamos el otro como podemos ver ya no nos imprime entonces aquí vamos a hacer que esto el mensaje solo dure un momento y después se elimine porque si no llenas ningún campo esto va a seguir juntándose va a seguir apilándose uno debajo del otro perfecto entonces para eso para esto lo que vamos a hacer es vamos a usar la función setTimeout setTimeout el primer como primer atributo lo que recibe es una función sería en este caso una run function listo aquí lo que vamos a hacer es el alert vamos a usar la función remove y el segundo parámetro es el tiempo 300 milisegundos entonces lo que hacemos lo que estamos haciendo aquí es que una vez que muestra el mensaje va a ser un setTimeout entonces va a eliminar este tag que hemos creado el tipo alert después de 3 segundos guardamos refrescamos le vamos a dar al getWeather ahora vamos a contar 1, 2, 3 y elimina el mensaje entonces esto va a evitar que se apilen varios mensajes si llenamos como podemos ver no muestra ningún mensaje perfecto ahora vamos a poner aquí un return para que para que salga para que la ejecución del programa para la ejecución del código salga automáticamente y no siga y no siga ejecutando lo que está fuera del div fuera del if ahora aquí lo que vamos a crear es otra función otra función el cual va a ser call API el cual va a ser el llamado al API pero como parámetro va a recibir va a recibir como parámetro el name city value y el name control value listo country recibe dos parámetros perfecto ahora vamos a crear aquí la función calapi cual recibe el city el city punto y el country perfecto si dos parámetros listo ahora lo que nosotros necesitamos es ya para usar la función fetch el endpoint y el API entonces creamos una vamos a crearnos un const API esto va a ser igual a una cadena entonces vamos a recuperar el API que nos que nos han mandado o sea una vez que nos hemos registrado hemos obtenido el API ahora lo pegamos aquí y lo vamos a guardar en esta variable ahora nos creamos otra variable que va a ser la url va a ser igual a en este caso vamos a buscar el endpoint entonces que endpoint vamos a usar para este caso en este caso vamos a usar este endpoint donde dice donde se usa el city named y el country code y también se puede usar el state code entonces copiamos copiamos y aquí dentro de un en este caso vamos a quitar esta parte entonces aquí también en una cadena vamos a copiar el API listo ahora aquí tenemos el API y aquí tenemos la url ahora aquí lo que nos falta añadir es el http http dos puntos slash slash listo ahora lo que nosotros tenemos que reemplazar es aquí el city name que va a ser el city solamente y aquí no para poder añadir variables nos conviene que estos sean template strings punto y coma perfecto entonces una vez que tenemos eso aquí vamos a añadir el API key dir el API ID entonces aquí solamente añadimos el máximo del dólar y esto ya se vuelve una variable podemos concretar variables entonces aquí el city en este caso no vamos a usar este que dice state code pero si vamos a usar el country code pero este country code lo que recibe son códigos códigos de los países como podemos ver aquí Argentina R de Colombia CO de México MX y no así el el nombre del país entonces país country perfecto y aquí en el último del dólar si usamos templates de string se pueden concatenar fácilmente entonces pero podemos hacer una prueba podemos hacer una prueba rápida de esto una prueba rápida aquí concatenamos directamente estamos recorregando donde dice el atributo API ID jacodeamos el el ID el API entonces aquí en city vamos a poner bogota y en country vamos a poner Colombia perfecto ahora copiamos todo esto y vamos a ver vamos a enter como podemos ver aquí ya nos devuelve un json con todos los parámetros que tiene como podemos ver aquí está lo que vamos a usar la temperatura esto está en kelvins máximo mínimo y ahora para que se vea de esta forma el json yo estoy usando la extensión que es para chrome el json viewer donde te lo identa y es más es más agradable a la vista perfecto una vez que hemos probado ya tenemos en claro como como está funcionando este endpoint este endpoint sería de tipo get perfecto ahora que tenemos ya las dos el API el API y la URL vamos a usar en este caso el fetch entonces este fetch se sirve como parámetro la URL y esto es lo que devuelve una promesa entonces aquí vamos a poner punto den mejor lo concatenamos mejor lo identamos listo den esto la respuesta de esta promesa va a ser data aquí lo vamos a resolver con un arrow function entonces este data vamos a hacer un return de que data vamos a hacer un parse a json nos estamos devolviendo la promesa la promesa va a devolver un dato entonces este dato lo parseamos a json y una vez que lo parseamos a json de nuevo esta promesa va a devolver va a devolver ya un data un data json y de la misma forma que arriba esto se resuelve con una run function listo lo primero que estamos haciendo es la promesa nos devuelve un data este data lo parseamos a json volvemos a devolver ese data pero ya en tipo json ahora aquí lo recibimos como esta variable data json ahora vamos a imprimir esto vamos a hacer un log de data json guardamos vamos aquí y refrescamos ahora vamos a poner aquí bogotá colombia get weather entonces aquí podemos ver ya nos devuelve el json con todos los atributos o sea tiene tiene muchos más muchos más objetos muchos más tipos de datos que se podrían usar aquí está el que necesitamos está dentro del main dentro del main listo entonces ahora en esta parte vamos a hacer una validación por ejemplo qué pasa si qué pasa si escribimos mal el el nombre de la ciudad por ejemplo bogotá con dos as le damos a limpiar le damos a get weather entonces aquí ya nos muestra un error y directamente no nos muestra el json con todos los atributos sino directamente el json con un código 404 y un mensaje de city not found en esta parte lo que vamos a hacer es vamos a poner una condición if si el data el json data punto cot o sea el atributo el atributo cot es igual a 404 vamos a ponerse al condicional si cot es igual a la cadena de 404 entonces si es igual vamos a llamar a la función show the error show the error de con el con el mensaje de ciudad no encontrada listo listo aquí vamos a poner un else si no encuentra la ciudad muestra el mensaje pero si encuentra la ciudad vamos a crear una función lo que voy a hacer show error vamos a crear esta función y aquí le pasamos el data data json listo ahora vamos a comentar esto listo ahora tenemos que crear esta función que es funciones show show error no aquí está mal aquí lo que va a hacer show weather show weather vamos a crear la función mostrar el clima ahora esto recibe esto recibe un data esto recibe un data perfecto ahora esta función va a ser específico para crear el markup y mostrarlo lo primero vamos a usar de estructuración para esta parte donde por ejemplo si encontramos la ciudad entonces tenemos este tenemos este objeto o este json el cual vamos a usar de estructuración para obtener la temperatura máximo mínimo y otro dato interesante que está en aquí que está en weather aquí aquí tenemos algo interesante por ejemplo aquí nos devuelve en el objeto main nos devuelve la temperatura la presión la humedad máximo mínimo pero aquí en el atributo weather nos devuelve un array y el array es un array de objetos entonces este primer objeto nos devuelve aquí un único un atributo y con el cual lo podemos usar nos vamos a la opción de list of condition codes ahora aquí hay una opción que dice weather condition codes vamos a abrir ahora aquí lo que lo que devuelve también este api este atributo icon por ejemplo aquí dice 10n entonces todos esos todos esos iconos son estas imágenes entonces devuelve digamos soleado frío diré la noche lluvia rayos nieve entonces para hacerlo un poco más interesante vamos a añadir esto entonces vamos a hacer una prueba por ejemplo aquí aquí está con el código 10d si lo ponemos nos devuelve esto entonces ahora vamos a revisar lo que nos ha devuelto aquí aquí nos devuelve el nos devuelve 0 0 3 n entonces aquí solamente hay que reemplazar pegamos 0 3 n listo aquí nos devuelve una una nube una nubecita una nube blanca vamos a añadir esta opción o sea se puede usar muchas más se puede usar o sea todas estas opciones para hacer un buscador del clima que sea mucho más completo entonces pero pero no no vamos a usar todos los atributos en este caso para usar esto lo que vamos a hacer aquí estuvimos en la de estructuración entonces vamos a estructura de data como es un objeto entonces abrimos llaves listo abrimos llaves ahora lo que vamos a primero obtener esta parte en el html lo que necesitamos es el nombre porque nosotros ponemos clima en bogotá entonces el nombre de la ciudad entonces para esto lo que hacemos vamos a ir revisando poco a poco el json el nombre está aquí afuera no ve eso es un atributo principal digamos es un atributo principal entonces ponemos aquí name coma el siguiente atributo el siguiente atributo es el main perfecto sacamos el main pero este main o sea dentro del main está el temp el temp max y el temp min entonces lo que vamos a hacer es temp dos puntos y hacemos otra de estructuración pero lo que vamos a poner es temp coma temp min coma temp max revisamos y aquí podemos poner temp temp ya hemos obtenido estos tres atributos perfecto ahora vamos a poner aquí fuera un coma nos falta el atributo del ico que está en weather entonces aquí ponemos weather weather pero del atributo weather lo que necesitamos es el arreglo lo vamos a llamar arreglo ya ahora aquí para entender un poco vamos a hacer un log de como nos está mostrando vamos a poner el name aquí vamos a hacer temp tres y esto perfecto ahora aquí aquí nos va a hacer el name vamos a hacer aquí el temp temp temmas temmint y aquí el en este caso sería el arreglo perfecto estamos estamos utilizando directamente eh o sea habíamos obtenido los datos del del data al mismo tiempo que hemos sacado los datos del data lo hemos declarado como de tipo const entonces vamos a imprimir esto ahora refrescamos vemos Bogotá Colombia listo aquí como podemos ver eh el nombre que está bien Bogotá la temperatura aquí se separece mucho lo vamos a revisar después pero el último valor el último valor nos muestra todo el arreglo entonces aquí porque no nos está mostrando el json queremos ver el json el json completo refrescamos otra vez perfecto ahora aquí tenemos este es el json completo verdad si ya entonces Bogotá ya ya recuperamos el nombre ahora dentro del main está el la temp que es 28588 es el mismo y temmaxmin es el mismo entonces no pasa nada está bien ahora lo que hemos hecho aquí del weather la destructuración solo hemos obtenido el array del primer valor o sea el array que está aquí dentro en la posición cero entonces por eso nos muestra estos cuatro atributos que es descripción icon, id y main esto entonces lo que nosotros de esto queremos es el es solamente el icon entonces lo que vamos a hacer es aquí en el array vamos a poner punto icon guardamos refrescamos vamos a poner Bogotá otra vez Colombia y listo ahora ya tenemos todos los valores que necesitamos Bogotá máximo mínimo la temperatura y el 03 o sea el código del icono perfecto ahora una vez que tenemos eso lo que vamos a hacer es vamos a crear un vamos a crear un tag va a ser const content va a ser igual a document punto create element que elemento el div vamos a crear un div ahora a este div lo que vamos a hacer es aquí vamos a tratar de desplicar esta parte donde es la hay dos P's un H2 y el el H5 entonces vamos a copiar esta parte aquí aquí va a ir aquí va a ir el IMG entonces vamos a copiar todo esto ahora una vez que hemos creado el tag del div vamos a usar el content con el atributo innerHTML va a ser igual a que a un template stream pegamos listo ahora a este div estamos añadiendo estas cinco líneas donde vamos a poder concatenar ahora aquí lo que necesitamos es el nombre de la ciudad en este caso que es el name ahora aquí en IMG en diré en la imagen la URL va a ser la que estuvimos probando aquí pegamos listo ahora en esta parte de los tres códigos vamos a concatenar en este caso va a ser array.icon listo aquí nos va a doblar el IMG esto vamos a poner icon nada más ahora aquí la temperatura en este caso la temperatura principal es temp ahora aquí un momento un momento un momento como esto está en grados kelvin lo que nosotros necesitamos es convertir necesitamos convertir entonces aquí vamos a crear otra función una función que va a ser kelvin 2 centígradas centígradas perfecto esto va a ser un parámetro listo ahora lo que vamos a hacer es aquí directamente un return es un return de que lo que vamos a hacer es el temp va a ser menos 273.15 para convertir pero nosotros lo necesitamos como entero entonces lo que vamos a hacer aquí es un parse un parse int de esto listo aquí lo tenemos parseado perfecto ahora vamos a usar esta función que parte aquí ahora vamos a crear primero const va a ser en grados degress vamos a llamarla la función y le pasamos le pasamos el temp pasamos el temp listo ahora vamos a hacer para los dos siguientes este va a ser el temp min y el temp max así que vamos a poner max max y el min perfecto entonces aquí vamos a reemplazar ahora en vez de temp vamos a poner grados y también vamos a reemplazar en el min y el max aquí va a ser el max listo y aquí el min pegamos y min listo ahora una vez que hemos reemplazado en este en este markup todos los datos ya convertidos a grados lo que vamos a hacer es agregar al selector del result este result aquí vamos a hacer result punto punto appendchild y le pasamos como parámetro el tag que hemos creado o sea el div que sería control listo guardamos ahora vamos a probar refrescamos vamos a elegir bogotá y colombia guardamos vale aquí nos sale un error porque nos hemos equivocado en result solamente con con la t refrescamos bogotá otra vez colombia y damos a get ahora aquí nos ya nos imprime el markup que hemos agregado clima en bogotá y max mink perfecto ahora lo que tenemos que hacer es comentar lo que tenemos aquí en el html está bajar codeado ya no lo necesitamos guardamos y que más aquí comentamos esta parte eh guardamos y revisamos refrescamos ahora aquí ya nos muestra solo nos muestra este mensaje que dice agregue la ciudad y país agregamos la ciudad y el país o sea get weather y ya nos muestra el clima de bogotá el actual el max y el min y con su icono ahora aquí nos sigue mostrando este que dice agregue ciudad y país o sea ahora para eso lo que vamos a hacer es crear una función eh limpiar función cleared html no va a recibir nada y esto lo que va a hacer es es un punto in html no aquí va a ser esto igual a una cadena vacía listo guardamos ahora antes esta función hay que llamarla aquí justo antes de llamar a show weather vamos a limpiar listo listo ahora aquí lo que olvidábamos era agregar el catch agregar el catch va a recibir un error y si hay un error lo va a mostrar en pantalla vamos a hacer un log de error listo por si acaso si es que ocurre cualquier error en toda esta parte el catch lo va a atrapar y lo va a mostrar listo guardamos ahora aquí refrescamos nos sale bogotá colombia le damos aquí como podemos ver ahora ya nos muestra el mensaje y nos dice bogotá máximo mínimo vamos a probar con otras ciudades por ejemplo lima perú y nos muestra que está soleado máximo el máximo y el mínimo y el actual listo ahora vamos a probar con otro país que sea buenos buenos aires en este caso argentina le damos a get weather y nos muestra que está medio lluvioso pero con buenas temperaturas por último a ver la de madrid y que dice españa listo y allá está haciendo mucho más frío pero está algo nublado con esto terminaríamos el proyecto se podría hacer un buscador de clima mucho más completo con todos los los atributos o las variables que nos devuelve este endpoint y gracias por llegar hasta aquí nos vemos la próxima